El presbítero Francisco Correa de Albán en entrevista nos habló de las actividades que empiezan a partir del día de hoy por la celebración de la Virgen María. Así es, iniciamos desde el día 4 de diciembre los preparativos para la fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe. Todos los días estamos teniendo el Santo Rosario de Aurora a las 6 de la mañana. El día de mañana 12 de diciembre tendremos el Rosario de Aurora alrededor de la plaza con algunos altares, un rosario meditado sobre un poco de la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El día de hoy, este día 11, tenemos la misa a las 10 de la noche para hacer la coronación de la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y concluyendo la coronación y la Santa Misa, tenemos las mañanitas a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y el día 12, concluimos, invitamos a todos los fieles católicos a reunirse en San Antonio de las Higueras a las 5 de la tarde para hacer la procesión que ya es tradición aquí en nuestra parroquia. Una procesión con las imágenes, con los cuadros o las imágenes de bulto que tienen en sus casas, en sus hogares, para salir de San Antonio a las 5 de la tarde y llegar al templo parroquial a hacer la misa de fiesta a las 6 de la tarde. Invitamos a todos los fieles a esta manifestación de fe. Así es, también ya estamos preparando, haciendo los preparativos para nuestra fiesta patronal del dulce nombre de Jesús. Les comunico que ya estarán haciéndoles llegar a sus hogares el programa de nuestra fiesta patronal.